Saludos amigos, colegas de la percusión, bienvenidos a mi canal Joel Sabrosei, la herramienta educativa para ti. Suscríbete y dale a la campanita para que estés más informado de todo lo nuevo que trae mi canal. Y seguimos con mi método de aprender a descifrar los figurajes para aportar y crear nuevos patrones para el bien del percusionista. Hoy vamos a aprender a tocar cuatro repiques o llamados de campana de dos compases cada uno. Y para eso necesitamos descifrar un poco este figuraje que es de negra, corchea, negra, negra, corchea, negra, negra, doble, corchea, silencio de corchea y corchea. Es muy importante tener estos conocimientos porque así puedes crear nuevos patrones, puedes hacer una nueva dinámica. Y lo más importante, vas a crear tu propio estilo. Con estos conocimientos te lo aseguro un 100% que lo vas a lograr. Bueno, aquí tenemos el primer figuraje que sería pam, pa, pam, 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 pam. Pam, pa, pam, 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 pam. Y el segundo es pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Y los dos sonarían de esta forma. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Aquí tenemos los cuatro repites. El uno, el dos, el tres y el cuatro. Y en la campana sonaría de esta forma. Un, dos, tres y cuatro. Otra vez. Un, dos, tres y el tres. Y el número cuatro. Muy importante siempre el uno marcarlo. Hay que hacer un corte o un réplica y siempre hay que marcar el uno. Ejemplo. Vamos a hacer este y seguimos tocando. Un, dos, tres y. Otra vez. Siempre lo vamos anotando ahí. Uno. Ahora venimos con música y sabros. Seis. Un, dos, tres y. Un, dos, tres y. Recuerda el 7 Muy importante su comentario Lo pueden hacer un poquito más rápido Para darle un poquito más de sabor Así que espero tus comentarios Sabrosel